Tuya, Señor, las grandes y maravillosas son tus obras, Señor, los todopoderosos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Sí, Señor, las grandes y maravillosas son tus obras, Señor, los todopoderosos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Señor, siendo de temerado, Señor, y glorificará tus nombres, porque sólo tú eres santo y por lo cual todas las naciones vendrán y me adorarán, y me adorarán. Venme a Dios y darle honra, que la hora del juicio ha llegado, y adorarán a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Señor, Dios todopoderosos, justos y verdaderos son tus caminos, y adorarán a aquel que hizo el cielo y la tierra y la tierra y las fuentes de las aguas. Tú me desvendrá y te adorará, y te adorará, y Señor, llame a Dios y dame honra, y el oro del juicio ha llenado, y la donará que te hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Señor, llame a Dios y dame honra, y te adorará, y te adorará, y te adorará, y el oro del juicio ha llenado, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Señor, llame a Dios y dame honra, y te adorará, 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 y te adorará. a los habitantes de la tierra, a toda raza, linaje, lengua y pueblo que decían en alta voz, sirvan a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas regrundo según d a dios y darle obra que la hora del juicio ha llegado y abonar aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Lloramos a un ser y desviación, obvios todos los dos. Yo le adoramos Señor. Anhelamos este día, Señor Poder acercarnos a su presencia Señor, que todo lo que somos, Señor Podamos derramarlo delante de Usted Así como aquella mujer, Señor Derramó su alabasta Ese frasco de perfume Eso que era lo más precioso para ellas Lo que tenía más valor en su vida Eso, Dios mío, es que es nuestro corazón Que es nuestra vida Podamos hoy rendirlo, Señor Oh Espíritu Santo de Dios Permítanos adorarle, Señor En sinceridad, Señor Y decir que no hay nada mejor, Señor Que estar con Usted No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que buscar de tu presencia No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que buscar de su presencia Señor, Señor Hoy el hielo me alabastró Lo derramo ante ti Y el perfume llega a este lugar Señor, Señor Suba este aroma Como un cántico Como un cántico Como un cántico Como un cántico No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Que buscar de su presencia Señor, Señor Señor, Señor Hoy el hielo me alabastró Lo derramo Lo derramo ante ti Y el perfume Me llena este lugar Que suba este aroma Como un cántico Yo a ti Mi Cristo Mi Cristo Mi Reino Mi Salvador Hoy el hielo me alabastró Lo derramo Lo derramo Ante ti Si el perfume Llena este lugar Que suba este aroma Este aroma Como un cántico Como un cántico A ti Mi Cristo Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Lo derramo Ante ti Y el perfume Llena este lugar Que suba este aroma Como un cántico Como un cántico Hermano, no perdamos este momento Hermano, no perdamos este momento No pierda usted este momento Hermano No pierda usted este momento De derramar su corazón Delante de aquel que lo salvó Que lo amó Cuando nadie lo mía Que lo miró, hermano Cuando no me a usted lo miró No pierda usted este momento No pierda usted este momento Tan precioso De derramar su vida En la balanza Que suba este momento De derramar su vida Y su baes lágrima Como un cántico a ti mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Rey, Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador, no te puedo decir que digno es el Cordero, digno es el Cordero y el mulado de la cruz, digno de toda gloria y alabanza. El único perecedero, Señor, pregúntelo, el único que pagó el alto precio por nosotros, Señor. Señor, pregúntelo, el único que murió y resucitó para dar un vida justamente con Él. ¡Ven, Señor! Gloria, le damos, Señor, porque un día estaremos allí frente a ese mar de cristal que dice su palabra, Señor. Juntos, Señor, todos nosotros, los hermanos, Señor, a través del mundo entero, nos redimimos por su sangre, Señor. ¡Ven, Señor, todos nosotros, que un día estaremos allí uniendo a nuestro hermoso, sólo para darle gober a usted! ¡Ven, Señor, todos nosotros, Señor, de la cruz, ¡Aleluya! El asombro allí me abre de postrar y mi canto viré. A millones proclamando terreno y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Sí, Señor, el digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. ¡Aleluya, Señor, Señor! ¡Señor, Jesús, Cristo! ¡Aleluya, Señor! ¡Señor, Jesús Cristo! En asombro allí me habré de mostrar, y vivirás con tu grandeza, Señor. Oiré a millones proclamando terren, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involado en la cruz, digno de la hoja y el poder. La sabiduría suya es, y hay que estar en el trono, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos como de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involado en la cruz, digno de la hoja y el poder. Digno es el Cordero de Dios, la sabiduría suya es. Y el que está en el trono, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos como de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involucrado en la cruz, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involucrado en la cruz, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involucrado en la cruz, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involucrado en la cruz, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, el que fue involucrado en la cruz, digno de la honra y el poder. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. Digno es el Cordero de Dios, digno de la sabiduría suya es. y los no poder, todo lo que existe es poder, todo lo que existe es poder. Gracias por darte Señor, por darte a conocer Señor que tú eres el Cordero, tu sacrificio con libertad Señor, ha traído salvación Señor, santado sea su nombre, por nosotros lo que reconocemos de nuevo, aquel Señor que está con el trono, Jesús, te adoramos Señor, y me empezó a comentar, yo sabiendo que era cristiano, empezó a comentar que a su hijo que estaba sin trabajo, le habían amarrado un mono, yo quedé así como pensando y dije yo, ¿cómo alguien que es cristiano puede pensar de esa manera? Y de ahí siguió comentándome que ese mismo día en la tarde iba a ungir su casa, y yo con esta curiosidad me dije, ¿y cómo va a ungir su casa? Y me dijo, bueno, me dijo, yo voy a tomar ruda, la voy a meter en agua, voy a hacer una oración y voy a partir en mi casa, y voy a ir a mi hermana, me dijo, voy a hacer eso, hermano, eso es chicería, magia verde, magia verde, magia verde, y sabe que la única persona que había escuchado este último tiempo hacer esas cosas, que las personas están creyendo en lo que ellos quieren creer, no están creyendo en Dios, sino que están creyendo en la ruda, en esas cosas, y no es la única persona que había escuchado este último tiempo, entonces yo le empecé a conversar, bueno, ¿dónde está su fe? O sea, la ruta, la ruta, y Dios, si usted ha conocido de Dios, le dije yo, pero ¿cómo? Si usted es hija de Dios, y Dios es rey, y nosotros somos príncipes, y por qué Dios nos va a alejar, y por qué usted permite estas cosas, usted recibe esto de que va a venir alguien y le tira algo, ¿usted cree? Eso lo cree usted, ¿qué sé yo? Y sabe que, yo oí a la escritura, al respecto de eso, dice, advertencia acerca de lo que se apartan de la fe, dice, ponemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está en 1 Timoteo 4, Amén, Sí, al final. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctinas de espíritus malignos. ¿Y saben que yo veía eso? Que justamente, porque esos son espíritus inmundos, espíritus de chicería y un hijo de Dios. Y no lo he visto solamente en uno. Y hasta nosotros, a veces, los que yo reconozco, antes teníamos dudas y esposas en la casa. Teníamos las rauras, pero antiguamente antes de conocer al Señor. Lo extraño es que la gente conozca al Señor y después siga haciendo así cosas cosas. ¿Verdad? Y que Dios nos guarde a nosotros en los días. Bueno, y Dios me puso ahí porque cuando yo me despedí de la Señora, dijo, yo tengo que cambiar mi vida. Y doy gracias porque Dios lo envió a usted, me dijo, para decirme estas cosas. Porque en realidad estaba perdido. Estaba perdido. O sea, estaba recubriendo a puro sufugio humano y hechicería. Siendo hijas de Dios, personas que alaban y glorifican el nombre del Señor. Y eso está pasando hoy en día en el mundo. La gente se está apartando del Señor. También se está apartando del Señor. También veía con horror el otro día, escuchaba y lo compartía con un hermano, que en los Estados Unidos, una nación fundada bajo principios cristianos, se prohibió que en la mañana se orara. O sea, por siglos se había orado. Y en la mañana se prohibió que se oraran en los colegios. O sea, se estaba apartando de Dios, de la juventud. Y el argumento de ello era que por respeto a otras religiones. O sea, se está sacando una nación cristiana, se está apartando Dios de ello. Está apartando al Señor. Pero el Señor dice que, bueno, Él, dice que Él es bueno. Dice que el hombre se aleja de Él. Él siempre ha estado cerca, dice. Que el hombre es que se aleja. Amén. Vamos a pasar a la palabra, hermano. Ahí vamos, hermano. Y los invito a leer la palabra del Señor. Porque aquí es donde el Señor nos corrige, pues nos muestra y nos enseña y nos abre los ojos. Nos ministra. Amén. Los invito a Romanos 5, 12. Para que veamos qué nos separó del Señor. Amén. 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 Vamos a esperar hasta que el último de nuestro hermano diga amén. Amén. Porque la palabra del Señor la tenemos que leer todos, no solamente yo, porque es para todos. Amén. Aquí hay una palabra ahí en el incierto, si hay alguien que no la tiene. Amén. 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 Falta todavía, mi hermano. Amén. Ayúdenla. Amén. 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 Y dice, Adán y Cristo, en mi Biblia, en mi texto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con él, y con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y después vamos al mismo 5.18. Así que como por transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Y en el 6, el 6 dice, ¿qué pues diremos, perseveremos, 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 en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice después, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Amén? Amén. Amén. La desobediencia de un hombre, hermano, la desobediencia de un hombre, nos quitó la gracia de Dios. Amén. Por la desobediencia de un hombre, el Señor nos quitó su gracia, pero eso fue, ¿cierto?, en Adán, porque nosotros creemos en Jesucristo, nuestro Señor, quien nos vino a dar la salvación, ¿cierto? Amén. Entonces, el Señor me traía a la cruz, y yo decía, bueno, hermana Camila el otro día dijo que el Señor cargó nuestras enfermedades, cargó todo, pero ¿saben? De que lo más importante es que él llevó nuestro pecado. ¡Aleluya! Nuestro pecado fue crucificado. Sí. Amén. La transgresión del hombre contra Dios fue crucificado en la cruz. Amén. 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 Y el Señor nos hizo libres del pecado. Amén. 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 ¿A quién se le ha revelado eso realmente? Que el Señor cargó nuestro pecado, que Él lo llevó a la cruz. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue clavado, cuando Él fue humillado, cuando Él pasó todas las dificultades, Él llevaba nuestros pecados. ¿Y por qué nos seguimos llevando nosotros? ¿No es eso que no nos permite ver la gloria de Dios? Porque aún pecamos, porque aún llevamos el pecado, porque no hemos visto, no hemos visto, en nuestro corazón no se ha revelado que el pecado ya no es más con nosotros. ¿Por qué seguimos pecando, hermano? Yo me preguntaba, ¿por qué sigo pecando, Señor? Si Tú llevaste mi pecado en la cruz. ¿Y por qué no puedo ver Tu gloria, Señor? Porque el pecado nos impide ver la gloria de Dios, hermano. El pecado nos ciega, no nos permite ver la gloria de Dios. El pecado no nos permite ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Por eso las iglesias están vacías. Porque el pecado aleja al hombre. Porque yo estoy viendo el pecado, el Señor me hablaba del pecado en la iglesia. Porque afuera gobierna el pecado, pero Él nos sacó. Él fue de afuera, nos sacó de ese pecado, nos trajo y nos cargó en la cruz, hermano. Nos cargó en la cruz, Él llevó nuestros pecados. Imagínense cuántos kilos de pecado cargó el Señor. Cargó ese pecado en la cruz, lo llevó, lo llevó ahí, lo crucificaron. Amén. Lo crucificaron. Él murió. Y cuando Él murió, murió el pecado, hermano. Cuando Él murió, murió el pecado. Hermano, que se le revele en el nombre de Jesús, que se revele en mi vida, Señor, en mi corazón. Que mi pecado murió cuando tú moriste en la cruz. El pecado murió contigo, Señor. Padre, Rey, Jesucristo. Ahí murió el pecado, ahí fue vencido el pecado. Ahí se rasgó el velo, hermano. Ahí se rasgó el velo y empezamos a ver al Señor. Podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver la creación de Dios. Amén. Amén. Ya no le vemos las piernas a la hermana. Vemos lo precioso que es el Señor. Amén. Ya no vemos las riquezas del mundo. Vemos las riquezas del Señor en nuestras vidas. Cómo el Señor nos ha ido sanando, hermano. Nos ha ido sanando de heridas tan profundas. Que Satanás nos hizo tener en el mundo. Ahí cargábamos esas heridas, como decía mi hermana. Ahí cargábamos esas enfermedades allá afuera en el mundo. Porque el Señor cuando lo crucificaron, ahí en ese minuto, el pecado se terminó. Amén. ¿Por qué lo seguimos cargando entonces? Sí, Señor. Si el Señor no se va a crucificar de nuevo, hermano. Amén. 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 Él no se va a crucificar de nuevo. Y Juan el Bautista cuando estaba en el desierto bautizando en agua, ¿cierto? Que la palabra lo dice. Y vino el Señor a ser bautizado. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? En el 1.29 dice, dice Juan el Bautista al ver a Jesús. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que eso que se le reveló a Juan el Bautista se nos revela a nosotros. Amén. Él fue el Cordero. Sin pecado. Porque el pecado, la única forma de ser sacado, de ser justificado, era con sangre. Era con la sangre, ¿cierto? Pero aquí vino el hombre, el Hijo de Dios. Un hombre sin pecado. No era un animal, hermano. No lo veamos a Cristo como un animal más en sacrificio. No lo veamos como un becerro. Él no era un becerro, hermano. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, hermano, bajó por mi pecado. Bajó por mi inmundicia. Por mis iniquidades. Bajó y se crucificó por mí. Veámoslo. No veamos que se crucificó por mi hermano. Porque él es más pecador. Hermanos, somos todos pecadores delante del Señor. Más por su gracia. Él se crucificó por nosotros. Amén. Por eso debemos arrepentirnos del pecado. ¿Y cómo nos arrepentimos reconociendo esto que les dijo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió. Y no va a volver a venir a crucificarse para hacerle gusto a los que todavía no han creído. Amén. ¡Aleluya! Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Y en Isaías 53.3 dice, Molido fue por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Molido, hermano. Amén. La palabra lo dice, molido. ¿Ustedes nunca han sido azotados así? Amén. Ustedes no saben el dolor que vivió Jesucristo. Siendo santo. Amén. Siendo justo. Él fue molido. Yo una vez veía una película de esclavos. Y yo, siendo ya cristiana, llevaba como unos dos, tres meses en el Evangelio. Y veía una película de Kunta Quinte, se llamaba, que van en la tele, y sabe que... A mí se me... El corazón se me apretaba y yo lloraba y decía, así fue Jesucristo. Así fue azotado, hermano. No sé si hay que poner una película para que el pueblo de Dios crea en lo que pasó. Amén. Habrá que poner una película para que creamos. Fue hecho pedazo en su espalda, en su cuerpo, en su carne. Porque fue la carne la que fue dañada. Pero porque él sufrió esas transgresiones. Porque él sufrió. Si era nuestro pecado. Amén. ¿Por qué, hermano? Por la misericordia de Dios. Amén. Porque aún nosotros siendo pecadores, él tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Dice que cuando Adán pecó, usted cree que él le dijo ya, chao, ándate de aquí a una patada y... Así como en el mundo se trata la gente. Si tenemos una deuda con alguien, van y nos desalojan y nos tiran con cabros chicos a la carne. El Señor no hizo eso. Dice que él lo echó del huerto. Sí. Pero ¿qué hizo antes? Le hizo vestidura. Amén. Para ir allá al mundo. Porque los mandó allá afuera. Donde estábamos nosotros. Antes que llegara Jesucristo en nuestras vidas, nosotros estábamos como Adán. ¿Cierto? Éramos esclavos de todo eso que hay allá afuera. Todos sabemos de dónde nos sacó el Señor. Yo creo que ya no estamos en tiempo de que nos hagan dibujitos, ¿cierto? Todos sabemos, cada uno sabe de dónde nos sacó el Señor. Reconozcamos eso, hermano, en nuestro corazón. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Si el Señor no llega en ese minuto, hoy día ¿dónde estaría usted? Muerto, preso, estaría destituido. Amén. Amén. Estarían, las que estaban en depresión, hubiésemos tomado sobredosis de pastillas. Los alcohólicos, sobredosis de alcohol. Los hubiesen atropellados y hubiesen quitado la vida. Todos sabemos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Amén. Así. Y él le hizo vestiduras a Adán. Amén. No lo echó de nudo para afuera. Hasta en ese minuto él tuvo misericordia porque el Señor siempre fue misericordioso. Aleluya. Siempre fue misericordioso. Yo leí el libro de Nehemía. Leí a los hermanos. Porque ahí el Señor nos marchó la misericordia. Amén. Siendo un pueblo de Dios que fue sacado de esclavitud, donde estábamos nosotros antes. Amén. Esclavos de todos. Nadie nos respetaba. Nos basureaban. Por eso yo le digo que cuando yo vi la película de Punta Quinte... Raíces. Sí. Raíces se llamaba. Mi hermano. Arta de mi generación. Raíces se llamaba. ¿Sabe que ahí nosotros podemos ver cómo es tratado un esclavo? Aleluya. Es humillado, escupido, azotado. No tiene derecho a nada. Come las sobras. Haciéramos nosotros allá afuera. Aleluya. Comíamos las sobras, hermano. Amén. Amén. Éramos humillados. ¿A dónde? En el mundo nosotros íbamos a decir cállate en el nombre de Jesucristo. No. Si no conocíamos a Jesucristo. No teníamos autoridad para nada. Aleluya. Nos decían anda al suelo. Al suelo le decían recogí esto. Állame, cállate. No teníamos autoridad. Es como estar en la cárcel. Estábamos en la cárcel. Si el mundo es una cárcel. Aleluya. El mundo es una cárcel. Amén. En el mundo estamos encarcelados. Ahí está el pecado. Ahí estamos encarcelados. Esperando un juicio. Sí. Qué juicio. Si no habíamos conocido al Señor. En el Señor tenemos un juicio justo. Aleluya. Tenemos el mejor fíjole. Amén. Amén. El mejor abogado. Amén. Tenemos un juicio justo. El Señor más en el mundo nos espera la muerte. Sí. Amén. Y en el libro de Nehemiah yo leía cómo el Señor en su misericordia respaldó siempre a su pueblo. Aún pecando. Aleluya. Pecaban. Se caían. Se paraban. Lleían a pecar. Hicieron becerros de oro. De oro. Hacían burla del Señor. Aún así estuvo en misericordia. Y dice que no. La nube siempre estuvo ahí. Cubriéndonos de día en el sol. Ustedes no han estado nunca en el desierto, hermano. Yo vivía un verano de Narita. Y muchas veces yo viajaba todos los años. Porque el Señor estando en el mundo igual me bendecía. Porque ella me tenía... Siempre me guardaba. Todos los veranos yo podía viajar, pero en bus. ¿Sabe que en el desierto es terrible? El calor una vez quedamos en pana en pleno desierto. ¿Sabe que no hay agua? El calor. La piel parece que se llega como se le absorbe toda la humedad. La lengua se seca. Empieza a uno a ver visiones. Empieza a ver el agua para allá y quiere correr al agua y no hay agua. Pero ellos siempre estuvieron el agua ahí. El Señor siempre le tuvo agua. Amén. Agua fresca. Aleluya. Esa agua que nos da el Señor. Amén. Le tuvo maná. Ellos nos pasaron hambre siendo pecadores. ¿Cierto? Más cuando viene Jesucristo a nosotros. Nos rescata. Amén. Nos rescata de esas cárceles. Amén. Ese infierno queda afuera del mundo. Amén, Señor. Porque todos sabemos que ese es un infierno. Amén. No dormimos tranquilos. Amén. ¿Quién es el mundo que dormía tranquilo? Amén, Señor. Nosotros ahora oramos delante del cielo. Amén, Señor. Y a veces lo oramos porque también nos podemos... Señor, dije yo, que a veces no oren. Aunque no oremos, hermano, el Señor nos guarda. Amén. Somos sus hijos. Nos guarda. Si nosotros somos los pecadores, no es... Amén. Y dice, en Isaías 53, sí, dice, Jehová cargó en él el pecado del mundo. Amén. Amén. Jesucristo en la cruz cargó nuestros pecados. Amén. Y nosotros, y dice, y vosotros, dice, en Efesios 2, 3, 2, 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ellos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Esa sangre que fue derramada, hermano, en la cruz, esa sangre, ese sacrificio nos hizo acercarnos al Señor. Amén. Ese sacrificio nos acercó al Señor. Amén. Pero no solo Él cargó nuestro pecado ahí, sino que nos reconcilió con el Padre. Amén. Y después, dice, resucitó, ¿cierto? Amén. Resucitó. Nos dio vida eterna. Amén. Doble. Era un pacto doble. Amén. Doble bendición, hermano. Doble bendición. Lo que el pueblo de Israel no recibió, nosotros por gracia lo recibimos. Amén. Por gracia. Pero sabe que todos los días tenemos tiempo para arrepentirnos. Aún ese, un delincuente era una persona pecadora que estaba al lado de Jesús, siendo crucificado igual que Jesús, porque Jesucristo recibió una muerte de un pecador, no siendo pecador, murió como un delincuente. Murió en este tiempo, sería en la silla eléctrica. Ahí murió. Y al lado había otro. Y ese otro, en ese minuto, en el minuto de su muerte. Porque Él sí moría por un pecado. Más Cristo moría por los pecados de nosotros. Pero ese hombre, en ese minuto, reconoció quién estaba al lado. Reconoció que había al lado un hombre justo, un hombre santo. Y se arrepintió, hermano. Aleluya. Y eso es lo importante. Amén. Se arrepintió. Amén. Si lo importante no es lo que pasó después, es que se arrepintió. Porque ese hombre no reconoce a Jesús. Y no se arrepiente. No hubiese venido lo que viene después. Lo que le dice al Señor, ¿cierto? ¿Qué le dice al Señor? Señor, hoy mismo estará en el paraíso. Amén. Amén. El Señor cargó nuestros pecados en la cruz. Esa cruz que muchas veces nosotros la vemos tan liviana, ¿cierto? Amén. Aleluya. Y en segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Con la sangre de Cristo. Aleluya. Hermano, entonces, si ayer pecábamos, ya no pequemos más. Amén. Si tenemos la revelación de esto, hermano, nuestras vidas cambian. Aleluya. ¿Sabes? Si tenemos esta revelación de esto tan grande, ya no vamos a pecar más. Amén. 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 Doy gracias al Señor. Amén. Porque sé que hoy Israel está haciendo milagros. Amén. Aleluya, Señor. Segura de eso, ¿sabes? Mi Padre. Tengo tanta fe en que Dios hará milagros en mi vida primero. Aleluya. De mis hermanos. Aleluya. Amén. 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 ¿Y sabe por qué el Señor hizo este sacrificio? ¿Ustedes creen que fue para que se hablara de Él? Lo hizo por amor. Amén. ¿Cuántos amamos aquí? Levanten la mano, ¿cuántos amamos? Amamos. ¿Sabes lo que hizo el Señor por amor? Amén. ¿Cuántos amamos de esa manera que Él nos amó? Aleluya. Porque dice que Él nos amó primero. Aleluya. Aleluya. Porque Él cargó nuestro pecado por amor, no por hacerse famoso. Aleluya. Aleluya. Él no lo hizo por fama. Él no necesitaba fama porque Él era Dios. Aleluya. Aleluya. Él lo hizo por amor. Aleluya. 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 no, que ese delincuente que se vende droga, que no, yo no voy a ir a ese porque ese, no, me puede saltar no nosotros pecamos ahí haciendo eso, pecamos amén, porque no tenemos el amor de Cristo el Señor cargó el pecado de ellos también, lo que pasa es que a ellos nadie se lo ha oído decir yo miraba al negrito que vivía al lado de mi casa no me acuerdo como se llama el hermano hermano, señor, gracias rey mi hermano, que bueno va a ser mi hermano el que vivía al lado de mi casa que vende droga y yo decía yo tanto juicio que he hecho sobre él y le pedía perdón al Señor porque, este negro cuando va a dejar de vender droga hermano, si él no sabe que Cristo murió por su pecado si nosotros como estábamos antes de conocer a Cristo no sabíamos que él había muerto por nuestro pecado ni siquiera teníamos conciencia que éramos pecadores porque uno cuando está en el mundo es todo tan normal es tan normal porque ahí gobierna ¿quién gobierna? uno que no merece ser nombrado porque no tiene autoridad sobre nosotros no merece ser nombrado los hijos de Dios no deberían nombrar al que no merece ser nombrado porque la honor y la honra es del Señor amén amén porque el que nos tenía prisioneros ¿a dónde está? aquí, bajo los pies de Cristo y de los hijos porque nosotros somos co-herederos por lo tanto el enemigo de nuestras vidas el que nos tenía picado ¿a dónde está hermano? fue vencido fue vencido fue derrotado en la cruz en la cruz del Calvario ahí fue derrotado él fue vencido acuérdese cuando venga a tratar de entrar a sus vidas mándenle la pisada fuerte hermano mándenle la pisada pónganse botines de acero esos que usan los trabajadores en la construcción para molerle la cabeza ahí porque él ya no tiene autoridad no puede levantarse de ahí abajo Dios ¿cuándo se levanta cuando usted lo toma? y lo levanta amén amén porque él no tiene autoridad amén a no ser que nosotros se la vemos amén pero como nosotros fuimos rescatados de allá afuera sabemos lo que hay allá afuera ¿cierto? digámonos hermanos digámonos si está el amor de Cristo ese amor que fue hasta la cruz si está ese amor de Cristo en nosotros el viernes vamos a ir todos allá afuera a restaurar ellos no saben que Cristo murió a la cruz su pecado nosotros no lo sabíamos yo no lo sabía aleluya amén ellos no lo saben ellos están pecando porque no conocen esto maravilloso que el Señor nos ha revelado nosotros ellos no conocen este amor hermano ellos no lo conocen y el Señor nos está llamando a ir y decirle oye Cristo murió por ti Él llevó tu pecado no peques más suena alivianito ¿cierto? suena alivianito pero sabe que las vidas que están allá afuera son vidas son vidas el Señor cuando hizo el huerto nos hizo Adán y hizo otro hombre ya tú eres mi hijo y tú ándate para allá no hizo un hombre y ese hombre nos llevó a pecado ¿cierto? pero vino Cristo y por amor nos dio la salvación y nosotros por amor vamos a buscar a los que están allá afuera aleluya Dios amén 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 que el amor de Cristo se revela en nuestra vida hermano y no nos amemos solamente entre nosotros porque es fácil aleluya es fácil amarnos entre nosotros para mí es súper fácil amar a mi esposa amar a mis hermanos amar a los hermanos y yo y sabe que es difícil amarnos expresemos el amor de Cristo aleluya amén así como Cristo un día tuvo misericordia cuando le trajeron una prostituta y se la tiraron ahí para que Él la condenara y la juzgara no seamos nosotros como esos fariseos que trajeron esa prostituta y la tiraron para que la condenara el Señor nosotros vamos ahí a arrebatar esas vidas a ese enemigo a ese que está allá afuera que no merece ser nombrado dentro de la iglesia del Señor a ese enemigo del mundo ahí que los tiene atrapados los tiene engarrotados ahí y cada vez les sube más las rejas y la gente no puede salir y les tira droga para adentro amén a los jóvenes les tira los preservativos amén a las mujeres les sube la falda amén está haciendo y deshaciendo ahí están encarcelados y nosotros estamos libres y nos vamos a rescatar a los que están ahí amén amén gracias Rey gracias Señor gracias Padre Señor amén porque por misericordia Señor por misericordia Señor Padre Señor por misericordia Señor Dios Padre diste a tu Hijo Señor el sacrificio vivo Señor el sacrificio santo Señor Padre Señor para que cargara nuestros pecados Señor para que cargara nuestros pecados Señor Jesucristo Padre Dios que podamos sentir ese amor Padre Dios que podamos sentir ese amor y cargar el pecado que está en el hermano allá afuera Señor traerlo Señor aquí a tu presencia Señor mostrarle cuál es el camino Señor Padre Rey Jesús revelate Señor Dios Padre Señor Padre Jesús y que ya no peguemos más Señor porque cuando se revele este amor tan grande este sacrificio tan grande Señor ya no pecaremos más Señor Padre Señor que se revele tu amor Señor a cada uno de nosotros Señor que se revele tu amor Padre no el amor fingido del mundo Señor sino que ese amor Padre quien la cruz Señor se hizo manifiesto Padre cargando nuestros pecados Señor no siendo merecedores Jesucristo no siendo merecedores Padre Rey y después nos viste en la salvación Señor al resucitar Señor Dios Padre al resucitar entre los muertos Señor porque el pecado que cargábamos fue muerto solo por tu sangre si Señor solo por tu sangre Aleluya Gloria a ti mi Rey Gracias por tu misericordia mi Señor Gracias por tu corazón el Rey Aleluya Gloria a ti Padre Cuando resucitaste Tu victoria también fue mía No puedo entrar al salto lugar Si todos mis pecados amaste la cruz Por siempre Y siempre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Y puedo No puedo estar contigo Solo por tu muerte Solo por tu muerte Tú me diste Tú me diste Cuando resucitaste Tu victoria Señor Tu victoria también fue mía Aleluya No puedo entrar al santo lugar Porque todos mis pecados amaste la cruz Por siempre Por siempre Y siempre Y siempre Gloria a Dios Gloria a ti Padre No puedo entrar al salto lugar No puedo entrar al salto lugar No puedo entrar al salto lugar Todos mis pecados amaste la cruz Por siempre Y siempre Ya estoy por entrar Vas a otro lugar Todos mis pecados, gradas de la cruz, por siempre, y siempre, gloria al Salvador, gloria a ti mi Señor, gloria al Señor. Gloria al Salvador, 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 gloria al Aleluya, Señor, que nos celebrará a través de la sangre de Jesús, al santo al lugar. Todos mis pecados Llamas en la cruz Por siempre Y siempre A la luna Gloria a ti Señor A la luz Gloria a ti Señor Un rayo fugaz Que se enciende entre la oscuridad Como un gran manantial calma completamente mi ser Así es la grandeza de mi hermoso Señor Él es brisa del mar El rocío del mañana es la miel del panar Medicina y escura es mi enfermedad Así es la grandeza del amor de Dios Por favor nunca dirás que Dios te ha desampado Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Amoré Como a nada en el mundo Buscaré En el gozo de la fe Me escucharé Solo vuelve a dudarte Cuando tu alma Imagínate y exaltaré Cuando nadie en Dios crea Tu amor lo creeré Al Señor de la gloria Cantaré Que después de la prueba También se olvidará Que después de la prueba Que después de la prueba El sol brillará El rocío del mañana es la miel del panar Medicina y escura es mi enfermedad Que después de la prueba La belleza del amor de Dios Por favor nunca dirás que Dios te ha desampado Por su amor, si supieras que solo es su amor el que te ha suscentado. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. Llamaré como nada en el mundo, buscaré el hermoso y la fe. ¡Gracias! 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 Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. Con tu amor no me digas que Dios me ha desamparado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!